Hola, en este video vamos a instalar Wordpress dentro de nuestro cPanel para ya empezar a configurar nuestra página web. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es entrar a nuestra cuenta de BANA Hosting. Vamos a ir a banahosting.com, vamos a entrar con la cuenta que hemos comprado, vamos a ir en esta parte donde dice My Account, y acá yo voy a colocar mi correo, tú colocarías tu correo con el cual has creado tu cuenta, damos Login, y vamos a ir acá donde dice My Service, y vamos a dar clic acá donde dice BANA Deluxe Unlimited, damos clic ahí, o bien te va a aparecer otra cosa, depende de qué paquete has comprado, y lo siguiente que vamos a hacer es dar clic acá donde dice Login to cPanel, Login to cPanel, damos clic, listo. Lo que vamos a hacer ahora es agregar un dominio adicional. Siempre que vas a agregar una nueva página web, un nuevo dominio, de repente es Pepito.com, es el primero que compras. El segundo que compras es Perrito.com, ese Perrito.com tienes que agregarlo acá, para que haya una asociación más. Pero esto lo haces solamente a partir del segundo dominio, porque el primer dominio que tú compras no es necesario, porque ya lo registraste cuando estuviste creando tu cuenta de BANA Hosting. Así que esta parte es solamente para las personas que están añadiendo un segundo dominio a más. Ya tienen más de una página web, en resumen. Si es la primera vez que tienes tu página web, o sea, no has tenido página web antes, no has agregado otra, te vas a saltar este paso y te vas a ir a esta parte donde dice WordPress. Pero voy a explicar acá cómo agregar el dominio adicional. Si eres nuevo y vas a hacer este paso, te va a decirle que ya está agregado. Así que no hay ningún problema si lo haces. Vamos a ir acá donde dice Add on Domains. Listo. Y acá vamos a escribir nuestro dominio. Voy a escribir sin el triple W, solamente abogados. A ver, no recuerdo bien. Era abogados de familia en lima.com. Ok, este es el dominio. Y yo solamente lo pego acá. Pero me dice que no está bien. Tengo que borrar toda esta cosa. Lo borro. Doy clic acá en la parte en blanco. Y todo lo demás se rellena. Ves que dice abogados de familia en lima.com. Ok, tal cual lo pones. Y lo demás se rellena de manera automática. Lo siguiente que tienes que hacer es crear una cuenta de FTP. Vas a dar clic acá en este check. Y acá ponle cualquier cosa. Puede ser acceso 99. Y todos estos datos siempre guárdalos en un Excel. Todos los datos que vas a hacer guárdalos porque los vas a necesitar. Yo lo voy a anotar acá. Con la terminación. Siempre tiene esta terminación. Y vamos a pegar esta terminación aquí. Listo. Vamos a crear un password. Pero acá tenemos una opción que nos genera un password. Damos clic acá en password. Generador de password. Copiamos este password. Copiamos y damos clic acá donde dice ya he copiado el password. He guardado. Y doy clic acá donde dice use password. Y estos datos los voy a guardar. Porque los voy a necesitar luego. Una vez hecho esto. Vamos a dar clic acá donde dice add domains. Listo. Ya estaría agregado este nuevo dominio. Si es la primera vez que tienes tu dominio. O sea, me ha seguido como antes. Aquí no te va a aparecer esto. Sino te va a decir que ya está agregado el dominio. Así que no hay ningún problema. Damos clic acá donde dice home. O bien acá arriba donde dice cpanel. Da igual. Venimos en la parte inferior. Y buscamos la opción que dice wordpress. En la parte de wordpress. Nosotros lo que. Hay veces nos aparece esta opción de wordpress directamente. Pero hay veces no aparece. Aparece una opción. Un icono que dice softaculous. Si te aparece softaculous. Le das clic. Y dentro de esa carpeta de softaculous. Está wordpress. Simplemente le das clic a wordpress. Listo. Vamos a dar clic acá donde dice wordpress. Y luego vamos a dar clic acá donde dice install. Listo. Una vez aquí lo que vas a hacer es cambiar esta parte donde está tu dominio. En este caso yo quiero instalar este que dice abogados de familia en Lima. Posiblemente si es el primer dominio que tienes. Te va a aparecer el dominio que has registrado. De frente del dominio que tienes. En este caso yo quiero registrar este. Tú elegirías el tuyo. Y algo que debes ver es que donde dice in directory. Esta parte hay veces aparece algo así. Con letras. Lo tienes que borrar. Lo siguiente dice esta descripción del sitio. Lo podemos modificar luego. O quieres pues le puedes poner una descripción de que trata el sitio. Venta de autos. Somos los que tenemos los mejores precios en Perú o en Estados Unidos. Puedes colocar lo que tú quieras. Da igual. Lo que es importante acá. Y que no da igual. Es que crees un usuario y una contraseña para tu wordpress. De esta manera con estos datos vas a entrar a la parte de administración de tu página web. Y con esto vas a poder modificar todo tu sitio web. Entonces necesitamos un usuario. Yo le voy a poner Carlos. Y le voy a poner una contraseña García. Le voy a poner algo para que. A ver. 2018. Para que no se queje. Un poquito larguito. Trata de poner esto varias cosas. Por ejemplo acá puedes poner símbolos. Una contraseña un poco más difícil. Y estos datos yo lo voy a guardar. Por ejemplo acá pongo datos. Estos eran datos FTP. Y estos serían datos de wordpress. Entonces acá yo pongo. Carlos. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar acá. Y la contraseña igual. Listo. Y el correo coloca un correo que exista. Por ejemplo yo voy a poner uno mío. Digamos a modo de ejemplo. Que es lo que nos va a permitir esto. Que si se nos pierde la contraseña. Podemos recuperarla. Entonces necesitamos colocar un correo que exista. Lo siguiente que podemos poner es cambiarle el idioma. O sea acá yo voy a poner español. Ok. Para que toda la parte de configuración de wordpress. Este en español. Esta parte es opcional. Donde dice advanced options. Esta parte le vamos a cambiar el nombre de la base de datos. Vamos a ponerle un garabato. Por ejemplo algo así. Que no pase de 6 dígitos. En este caso tienen 6 dígitos. Y acá donde están las letras. También le pongo 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cualquier cosa. Da igual. Lo siguiente que tienes que hacer. Es dar clic acá donde dice install. Y listo. Ya estaría instalado wordpress. Dentro de nuestro cpanel. En el siguiente video. Te voy a enseñar a como entrar a la parte de administración. De tu wordpress. Y empezar a hacer tu increíble página web. Desde ya. Así que nos estamos viendo. Hasta el próximo video.